La Policía está a cargo de Reino Hernández, que le seguía entre el equipo de tirador, que ha tenido una maestría en ingeniería y está en investigación con parte de los estudios de la robótica móvil, ha trabajado como docente, ha trabajado en la Universidad de Estudio Francisco José de Caldas y en la Universidad de Granada, y ha estudiado en la administración, desarrollo y el marzo de proyectos, tanto en partidos como en universidades, para la industria mecánica, como en la industria equilibrada. Los dejo con Ibrahim, un aplauso por favor para él. Buenas. Bueno, buenos días para todos. Entonces, pues la idea del día de hoy es trabajar en este tema en principio, conectando tu Android a la realidad física. Entonces, en general, pues ya todos están ustedes acá, y el tema principal de este evento son los dispositivos móviles, ¿no? El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, y adicionalmente, pues hay unas iniciativas, tanto del gobierno, privadas, públicas, que tienen que ver con los dispositivos móviles, ¿no? Está, por ejemplo, la iniciativa del Ministerio de las TIC de apps.co, y está ahora el interés específicamente en este evento de que Boyacá se devuelva en un núcleo de desarrollo de tecnología y también de desarrollo de aplicaciones para móviles. Sin embargo, pues esto, digamos, va muy bien y son temas que se trabajan allí en el otro escenario. Pero lo que queremos ver acá en el escenario de hardware es cómo interconectar estos dispositivos móviles también, pero con la realidad física. ¿Qué es la realidad física? Pues es el mundo donde nosotros vivimos, ¿sí? En el mundo nuestro, pues no solo está encerrado en el computador, en el celular ahora, sino que, pues también hay variables externas y dispositivos que nosotros queremos controlar externamente. Entonces, eso es lo que vamos a hablar como métodos. Primero, pues, ¿qué es lo que queremos hacer? El hardware y el software, porque estos dos componentes son muy importantes acá. ¿Qué hardware puede utilizar para poder interconectar estos elementos y qué software puede utilizar? Vamos a mirar rápidamente qué han hecho otros, proyectos, porque pues hay múltiples proyectos. Acá hay unas demostraciones e incluso hay unas demostraciones de algunos de asistentes que están muy interesantes también y que vamos a verlas. Y pues al final vamos a ver qué he hecho yo específicamente, que es muy poco con respecto a lo que han hecho otras personas. Pero básicamente que sirva de iniciación para que ustedes empiecen a trabajar en este tema. Entonces, pues como les decía, nosotros tenemos dos mundos acá. Está el tema de los dispositivos móviles de Android y está nuestro mundo físico. Entonces, en este mundo físico, ¿qué hay? Pues hay una cantidad de dispositivos que nosotros queremos interconectar. Incluso se habla de la siguiente revolución de este tema del Internet y se llama el Internet de las Cosas, de Internet of Things. Y básicamente es que los dispositivos, pero no solo los dispositivos móviles y los computadores, sino los dispositivos como los electrodomésticos, los elementos en la oficina, todos estos dispositivos van a tener Internet. ¿Sí? En un momento y ese momento está muy cerca. Entonces, nosotros qué queremos para que esos dispositivos tengan Internet. ¿Por qué? Porque queremos que nos envíen información. Parece que queremos seguir alimentándonos de información cada vez más. Entonces, pues no sé si a ustedes se les ha regado la leche. ¿Sí? A todos se nos ha regado la leche. A veces es muy molesto. ¿Qué tal si tuviéramos una olleta que se diera cuenta que está hirviendo la leche y nos envía un mensaje de texto al celular? Con eso uno sale corriendo y lo apaga. ¿Sí? Es un poco extremo el ejemplo, ¿no? Pero a esto es que se quiere llegar. A que cada dispositivo nos dé información. Nosotros cuando estamos por allí extraídos, perdemos la noción de todos los dispositivos que tenemos alrededor. ¿Sí? Y si ellos nos envían información, pues buenísimo. Eso es el Internet de las Cosas. Entonces, esto va muy bien con el Internet de las Cosas, porque definitivamente toda esa información, ¿dónde va a estar? En el móvil. Esa información no va a estar en el computador. Porque el computador difícilmente lo cargamos para todos lados, ¿no? Lo que estamos cargando siempre es el móvil ahora. Entonces, pues queremos que toda esa información esté acá. Pero, pues surge la pregunta, que está allí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo puedo conectar el dispositivo móvil a esa realidad física de la que hablamos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos que nos envíe información y que todo esto que está allí en Internet, pues nos llegue al dispositivo. Toda la información y todo esto. Entonces, pues la respuesta no es una sola, sino que son varias. Y desde el punto de vista, pues de hardware, vamos a hablar de estas opciones. En general, la forma como nos comunicamos de una cosa con la otra, pues es por medio de sistemas de comunicación. ¿Sí? Entonces, pues lógicamente, si estamos hablando de Internet, será por Wi-Fi o Wi-Fi. Pero también pueden haber otras aplicaciones que sean más locales, que queremos conectarlas por Bluetooth. ¿Sí? Con otros tipos de comunicaciones. O incluso, eventualmente, pueda que yo quiera conectarlo por cable. ¿Sí? Entonces, ahí hay un link, que son esas flechitas, que son sistemas de comunicación y hay múltiples opciones que vamos a hablarlo. Cada una de esas múltiples opciones vamos a verlas en esos dispositivos. Y allí me faltan, tal vez, unos puntos suspensivos. Porque, pues esos son solo algunos ejemplos de cómo se podría hacer. Pero hay muchos otros ejemplos. Algunos más fáciles, algunos más complejos. Pero la charla está enfocada en personas que no tienen un alto nivel de conocimientos en esta parte de la realidad física, pero que sí lo tienen en esta parte del desarrollo de aplicaciones para Android. ¿Sí? Entonces, pues de acuerdo a eso, tampoco se trata de que quien está desarrollando aplicaciones para móviles, pues ya tiene un conocimiento muy bueno dentro del computador exclusivamente. Pero claro, cuando llegamos a los dispositivos físicos, a la electrónica, esto a veces asusta un poco. Está pues el chiste este de que a un ingeniero de sistemas, pues le da miedo la corriente eléctrica de 5 voltios en DC. Y a un ingeniero electrónico le da miedo ya la corriente alterna de 110 voltios, etc. ¿Sí? Entonces, pues la idea es que no vaya miedo, sino que el ingeniero de sistemas que está muy habituado a trabajar en esta área específicamente, pues pueda ir allí. Y lógicamente, si es de modo contrario, pues mejor aún para todos ustedes porque el evento se trata de eso, ¿no? Hay muchas personas acá expertas en desarrollo de aplicaciones móviles. Yo personalmente no soy una de ellas. Entonces, yo soy más... Mi experiencia está más allá en la realidad física y en desarrollo de software, pero no para dispositivos móviles. Realmente mi primera experiencia va a ser el demo que les mostré. Entonces, digamos en ese sentido no es que sepa mucho. Pero, pues sí tengo mayor conocimiento y experiencia en esa realidad física, ¿no? Entonces, dentro de la robótica, que es principalmente lo que hacemos, también esto es muy importante ahora. ¿Listos? Entonces, vamos a ir explorando cada una de estas opciones. Y esta es la primera que tenemos. Entonces, de aquí, ¿quién conoce...? Bueno, la primera pregunta era, ¿quién conoce Android? Pues todos, ¿cierto? Creo que sí. Pero, ¿quién conoce este que va a hablar mucho que se llama Arduino? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Listos? Muy bien. Y los que no conozcan un Arduino, ¿quién conoce un PIC? Que es como un nombre más común, ¿cierto? En general, estos dispositivos son microcontroladores, ¿no? Entonces, es lo que hay acá dentro de todos los dispositivos de hardware que nosotros usamos. Ahora, como aquí estamos en un ambiente muy de hardware libre, software abierto y todos estos temas, pues, en estos que nosotros trabajamos realmente. Y específicamente, en este tipo de hardware abierto, que se llama, no sé, por ejemplo, Widen, o que se llama Arduino, o que se llama YoYo, o la Raspberry, que más o menos son lo mismo, de hardware abierto, bueno, un poco cerradas. Pero eso es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, advertencia. No quiere decir que esta sea la única forma de hacerlo. ¿Sí? No quiere decir que yo tengo que tener un Arduino o un Widen para hacerlo. No. Yo lo puedo hacer con cualquier microcontrolador. Si ustedes saben PIC, pues muy bueno. Si saben FreeScale. Si saben Philips. Philips, lo que sepan, en teoría yo diría que lo podían hacer. ¿Listo? No es restrictivo. Lo que pasa es que el hardware abierto se ha dado unas posibilidades muy interesantes y es de crear comunidades y ha acelerado los desarrollos de dispositivos y software. Si ustedes han leído un ensayo que se llama La Catedral y el Bazar. ¿Sí han leído? De Eric Raymond. Bueno, pues básicamente en este ensayo él habla acerca de la diferencia entre desarrollar un dispositivo o una aplicación o un hardware de modo cerrado. Pues es que a ti te tienen que pagar, tú así haces tu trabajo, etc. Pero si es en un modo abierto como un Bazar, pues todo el mundo hace, hace y hace y hace. Y por eso es que esto tiene tanto impulso. Y pues por eso es que vamos a hablar específicamente de esto porque hay cosas muy adelantadas. Entonces, esa pequeña introducción a esos términos que hay allí nuevos tal vez. Y la siguiente es sobre la programación en Android. ¿Cierto? Entonces, ya la mayoría seguro conocen que es un Android. Pero ¿quién ha desarrollado aplicaciones para Android? Yo hice una, bueno media realmente, muy básica. ¿Sí? Por allí algunos. Muy bien. Entonces, es muy fácil parece, porque hay muchas cosas adelantadas también, ¿no? Tenga en cuenta que Android también está basado en el software libre. Realmente es como una distribución de Linux viéndola desde algún punto de vista. Entonces, pues hay mucha información al respecto. ¿Listos? Esto es muy interesante. Porque pues básicamente la moda está en programar estos dispositivos y las tablets. Y no sé qué vaya a pasar cuando venga el Android para los PCs, ¿no? Pero pues es posible que mucha gente los vaya a empezar a usar. Entonces, lo que queremos es unir esas dos cosas, ya lo dijimos. Y para el tema de Java y Android, pues hay una de K y está el SDK y todo esto se hace con Eclipse. O con otro ID, supongo. Ahora les voy a mostrar eso. Y el primer método que nosotros podemos hacer, digamos más sencillo, es este. Entonces, allí ¿qué se ve? Pues se ve una placa Arduino que es... Aquí tengo algo. Bueno, ahí está. Entonces, eso es una placa Arduino, ¿no? Es básicamente un microcontrolador que está allí. Y esa placa tiene encima algo que se llama un escudo. Bueno, ese escudo no es más que como módulo de expansión que yo puedo tener. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Resulta que cuando yo conecto el teléfono o el móvil al computador, pues él es un dispositivo USB. ¿Sí? Ustedes ya reconocen muchos dispositivos USB, la memoria, reconocen el teclado, el mouse, etc. Entonces, lo que nosotros queremos en este método es que esa placa, que como es un microcontrolador, lo que ella tiene que son. Entradas y salidas. ¿Sí? Eso es lo interesante, que yo puedo conectar entradas que son entradas de la realidad física como sensores. Un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un pulsador. ¿Sí? Esos dispositivos que nosotros usamos en la realidad física. Y queremos interconectarlos con salidas, que también está allí. ¿Qué son salidas? Ahora llegó un ejemplo muy bueno de eso y es accionar un motor trifásico. ¿Sí? Un motor trifásico es un motor allá grandísimo que maneja altas cargas. Y si yo pudiera aprender eso desde el celular, pues sería buenísimo. Alguien se dijo. Pues buenísimo es que ahora tenemos un ejemplo de eso que alguna persona de los que están dentro del auditorio lo desarrolló. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos entradas y salidas. Y lo quiero conectar con el dispositivo móvil. ¿Cómo le hago? Una de las primeras formas, o no primeras, simplemente una forma es esta, que se llama un host shield. ¿Y qué es eso? Entonces, como les decía, cuando yo conecto el teclado, conecto el mouse o conecto la memoria USB por medio del computador, pues lo que hace es que hay una serie de comunicaciones, ¿cierto? Y un protocolo y unos drivers que hace que me reconozca ese dispositivo como tal. Entonces, digamos que cada uno de ellos viene con su certificado de nacimiento allá y le dice toda la información, la fecha, y le dice los protocolos que utiliza, y le dice para qué sirve, y le da toda esta información. Pues, básicamente es lo mismo que queremos hacer. Queremos que cuando nosotros conectemos esta placa al Android, pues este sepa qué es lo que es. Que no es un teclado ni es un mouse, sino que es una placa que tiene entradas y salidas. ¿Listos? Entonces, esa es la primera opción que tenemos allí. ¿Qué es lo que sucede en esta opción? Lo que sucede es que yo tengo por un lado un dispositivo móvil, y por otro lado tengo un elemento de computación física, ¿cierto? Un microcontrolador. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tengo que desarrollar dos aplicaciones. Tengo que desarrollar una aplicación por el lado del Android, y tengo que desarrollar otra aplicación por el lado del microcontrolador. Igual, si ustedes, por ejemplo, tienen otro tipo de microcontrolador, va a ser igual. Entonces, listo, tengo dos aplicaciones. Pero además de eso, tengo que desarrollar un protocolo. Porque no es como que yo haga una aplicación en un lado y otra en otro. Tengo que generar una forma en que estos dos se entiendan. ¿No? Ah, bueno. Lo más fácil, que todos empezamos por ahí, es que yo envío una A, y este sabe que me está queriendo decir algo. Es un protocolo de comunicación ASCII. Bueno, ese es un método, ¿no? Listo, los que tengan muchos conocimientos en el tema electrónico, pues es un buen método, ¿sí? Además que no solo me va a servir para este tipo de aplicaciones, sino que me va a servir para otras cosas. Por ejemplo, yo podría tener, conectar un teclado allí, también en vez de conectar un Android, puedo conectar un teclado. Y entonces podría utilizar un teclado normal, enviarle caracteres al microcontrolador. Lo que me va a permitir esto es que me va a poder reconocer cualquier dispositivo como un dispositivo USB, ¿listo? Eso es básicamente. Entonces, en esta opción, pues eso es lo que tenemos. Tenemos el dispositivo móvil y tenemos un dispositivo USB. ¿Listo? Y entonces debo desarrollar dos aplicaciones. Una para el dispositivo móvil, otra para el sistema electrónico, de modo que los dos se puedan comunicar. ¿Listos? Esto lo van a ver funcionando probablemente estas personas de Widing también están acá, son amigos nuestros. Y ellos van a tener un demo, si no estoy mal, sobre ese tipo de aplicaciones. ¿Sí? Entonces tener un Widing y tener un Android y poder interconectar información. Ese es el primer método. Ese no lo tengo acá realmente. Entonces, pues no los voy a mostrar. El siguiente método es este. Entonces, resulta que Google, realmente esto inició en Google, se dio cuenta que sus dispositivos se pudieran comunicar con la realidad física, sería muy bueno. ¿Sí? Ellos lo pensaron por allá. Y entonces desarrollaron específicamente un API para eso. Un API para poderse comunicar con dispositivos físicos. Y ellos mismos incluso desarrollaron su propia placa. Que se llamaba como la Google, la de Arduino, Google, la de K o algo así. Y pues lo hicieron de nuevo con esto de Arduino, porque es abierto y bueno, todo el mundo lo conoce, mucha gente. Y entonces de ahí salió este otro tipo de placa. Sí, es otra opción. Como ustedes ven, solo es una placa. Entonces es como un Arduino, esto es que está acá en la foto, pero más grandote. Y eso de que es más grande es porque tiene más número de entradas y salidas. Puedo controlar más dispositivos al tiempo. Más sensores, más actuadores, más... Entonces la cantidad de dispositivos que ustedes pueden comunicar y que pueden llegar a controlar es muy grande. Tiene 54 entradas y salidas. Entonces eso quiere decir que yo puedo tener hasta 54 mezclados entre sensores y actuadores allí, que pueda interconectar y que pueda llevar esa información al teléfono. Bien, viéndolo desde un punto de vista de aplicación, pues esto podría ser como algo así, como un host o algo así, ¿no? Donde pueda yo relacionar toda esa información y llevarla a este dispositivo para que me comunique con el Android. ¿Listo? Esto funciona pues muy bien con un cable. Esto yo conecto el mismo cable que viene con el Android, lo conecto allí y listo. Esto funciona sin problema, pero también funciona por Bluetooth. ¿Sí? Igual, ambos dispositivos funcionan con Bluetooth. Esto de Bluetooth es muy bueno porque básicamente es un puerto serial, ¿no? Entonces no tiene problema. Creo que todos, bueno, según mi encuesta, la mayoría son electrónicos o algo así, ¿no? Entonces, por eso estoy hablando un poco más de términos técnicos. Pero eso, ¿no? Tengo un dispositivo Bluetooth, una comunicación serial y ya, puedo enviar información allí sin problema. Pues así funcionan este tipo de dispositivos también. ¿Listos? Y hay otra opción incluso, que sería, y es lo que vamos a ver en otro demo que hay acá, que sería tener esta placa con, bueno, no está aquí, con un módulo Bluetooth. ¿Sí? Perdón. ¿Pero a mí te voy a cambiar de la error de la sangre? ¿Sí? ¿Por qué? Está siendo generando estática. No, 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 no está funcionando. Aló, 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 aló. ¿Sonido? Ya. Ah, bueno. Entonces lo que les estaba diciendo era que otra opción es, tal vez esta sea la opción más sencilla desde un punto de vista sencilla o compleja realmente, porque es la opción que requiere más conocimientos técnicos en electrónica. ¿Sí? Que es, pues no ayudarme de todos estos shortcuts, accesos directos que han creado para hacer las cosas más fáciles, sino que es hacerlo totalmente desde cero. Digamos, tener un microcontrolador X, ya dijimos que esto funciona para cualquier tipo de microcontrolador. Y tener un módulo Bluetooth allí y de esa forma cambiar información, ¿no? Esta opción no la tengo allí, pero esta es una opción muy interesante que ahora vamos a ver funcionando. Entonces, esto no tiene problema. Además de eso, es probable que esa sea la opción, ya algunas personas han estado buscando esto para un iPhone, ¿sí? Que es como el otro lado. Y hasta el momento, pues supongo que si uno puede comunicarse por, desde el iPhone al Bluetooth, podría funcionar sin problema, ¿sí? Así como también lo podría hacer desde un BlackBerry por Bluetooth, pues también lo podría hacer sin problema, ¿sí? Pero específicamente para el caso de Android, pues ya hay unas ayudas. La ayuda principal va a ser la siguiente opción que vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta placa? Esta placa blanca que está ahí. Entonces, esto es como una versión mini de lo que teníamos anteriormente. En cuanto a los recursos, pues es casi lo mismo realmente. Pero, ¿qué ventaja nos da? Nos da lo mismo. Yo no necesito programar dos dispositivos, ¿sí? Esto ya viene listo, ya viene programado, ya viene con un API de modo que yo la uso desde el desarrollo de la aplicación en Android. No necesito meterme con el dispositivo físico. Solo con conectar las entradas y las salidas ya estoy listo. Y adicionalmente, pues tiene unos buenos recursos en cuanto a sistemas de comunicación. Sistemas de comunicación electrónico que me sirve para comunicarme con otros dispositivos. Como esto del I2C, SPI, que son sistemas de comunicación electrónicos entre dispositivos. Y que les va a servir para comunicarse con muchas cosas que son los protocolos que usan. Entonces, esto es realmente lo más sencillo que hay ahora para hacer este tipo de cosas. Y pues ahora, más tarde vamos a ver, hay una aplicación al respecto. Entonces, esta placa como tal se llama YoYo, está basada en lo mismo que desarrolló Google, que es el API para poder comunicarse entre Arduino y el Android. E incluso, esta placa lo que usa es un microcontrolador PIC allí dentro. Ni siquiera es AdMail o FreeScape, AdMail que es lo que usan los arduinos, sino que es un microchip. Pues, también lo mismo que les decía, no es que estemos casados o que esto solo funcione con un tipo de microcontrolador. Porque en general, pues puede funcionar con cualquiera. La pregunta siempre allí es, ¿cuánto tiempo me quiero demorar? ¿Qué tan robusto quiero que sea el sistema en términos de confiabilidad y en términos de funcionamiento? En general, todas estas placas están desarrolladas y fabricadas con unas normas de seguridad. ¿No me escuchan bien? ¿Más o menos? Un momento, a ver. ¿No me dicen que no me escuchan bien? No, creo que acá siempre... ¿Sí? ¿Mejoró? Bueno, acá en Campus Party es igual lo mismo, ¿no? Uno como que alcanza a escuchar cuatro charlas al tiempo. Tiene el don de la ubicuidad. ¿Es buenísimo? ¿Sí? Si a uno no le interesa algo, puede empezar a escuchar a otro lado y no necesita moverse de su silla. Eso es excelente. Pero sí, el tema del sonido siempre es igual. Entonces, pues sí, les estaba diciendo que la pregunta siempre es, ¿qué tanto tiempo me quiero demorar en un proyecto? ¿Sí? ¿Qué tanto quiero que funcione o no? Yo puedo, yendo hacia el tema básico, básico, pues recuerden todos los que están acá seguramente alcanzaron a montarse un sistema de estos lógicos con puertas de 74, no sé qué cosita, ¿no? Y les salían como cinco protobobares. Eso era un espectáculo. Pues muy bueno, sí, como para hacerlo una vez en su vida. Es como, yo realmente entendí cómo funcionaban los microcontroladores cuando hice prender y apagar un LED en Assembler. Y entendí que eran eso de binario en verdad para que servía antes como que, bueno, pues estudia. Y listo, eso está muy bien entenderlo. Pero cuando yo quiero hacer algo y como poner mis sueños en la realidad, pues, ¿qué tanto me va a morar haciéndolo? Ahí está la pregunta, ¿cierto? Entonces, pues, lo que tenemos acá son accesos directos, shortcuts, que nos permiten ir más rápido a tener las cosas funcionando. Creo que ahora vamos a ver. Eso fue desde el punto de vista del hardware. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista del software, pues, también necesito software, ¿no? Porque ya dijimos que esto, yo, ahí como está, no hace absolutamente nada. Yo necesito enviarle las instrucciones, ver cómo se va a comunicar una cosa con la otra. Y desde el punto de vista del software es muy sencillo. Porque, pues, ya Google tiene desarrollado todas estas aplicaciones, todo lo que es el SDK y el ADK para Android. Que tú simplemente lo descargas y listo. Esto ya viene listo, ¿sí? No tiene problema. Ya viene con el Eclipse, ya viene con todas las librerías de Java configuradas, incluso con todos los SDKs. O yo puedo descargar otros SDKs para otras versiones de Android. Y esto funciona muy bien. Entonces, ese es el Android Developer Tools. Y luego, como les decía, dentro de todas estas opciones que vimos, pues, tengo el básico que es el Bluetooth. Pues, listo. No necesito nada porque ya con el mismo Bluetooth, pues, el Android ADK ya viene ahí con eso. Ya vienen las librerías para comunicarme por Bluetooth. Pero cuando voy a comunicarme con una tarjeta de estas ADK o con un Yoyo, pues, ya necesito las librerías específicas para esas placas que ya vienen desarrolladas también. Entonces, son dos librerías que, de nuevo, lo que decimos ahí es que estamos acelerando el proceso de que algo funcione. Recuerden esto porque, pues, no quiero decir que esto sea la única forma que funciona. Realmente, es la única que yo sé ahora porque con el paso del tiempo me volví un poco perezoso y frustrado de que no me funcionaran las cosas. Bueno, pero entonces, pues, eso es lo que necesito desde el punto de vista del software. ¿Listos? Que, como todo, pues, lo que estamos hablando acá es simplemente descargarlo de internet y ya. Lo tengo allí, listo. Incluso si yo no tengo, digamos, la placa del celular, pues, en general, a mí lo que más me gusta de estos temas es que yo no necesito invertir y puedo aprender. ¿Sí? Pues, tengo emuladores, tengo simuladores, tengo el software que lo descargo de internet. Simplemente necesito un computador y ganas, e internet y listo. Entonces, puedo aprender. ¿Para qué? Pues, posteriormente, trabajar en ello. Y lo siguiente que tenemos acá. Son algunas demostraciones de proyectos. Vamos a ver cómo funciona esta super red banda ancha que hay aquí. ¿Sí? Si el video de YouTube no carga, ya sabemos a quién es la culpa. Porque no lo descargué precisamente para poner a prueba el momento. Y luego vamos a ver algo que, pues, yo traje de una demostración. Y después, es muy bueno, es que se dio el espacio para que otras personas puedan mostrar unos proyectos también que han hecho sobre el mismo tema. Que, pues, van a hacer la demostración ahora, unos aprendices de escena. Entonces, vamos a tomarnos ese espacio. Luego, si nos queda tiempo, pues, podemos entrar muy rápidamente en detalles de software. ¿Sí? De aplicación, aunque tal vez no valga mucho la pena. Entonces, vamos a ver cómo nos va aquí con un video. Gracias. 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 capital o sin necesito programarlas, pero no desde en el electrónica sino en el android nomás. Todo lo configuro desde allí. Entonces, pues, esta sería una forma muy rápida de hacer eso de controlar un robot allí con con un dispositivo, ¿no? Pero, recuerden que no sólo vamos a eso. Entonces, siempre debemos buscar y todos los que estamos acá, además con el escenario en frente es buenísimo que es el tema de emprendimiento sí y es como podemos todas estas ideas y todo el tiempo que ustedes invierten para para hacer que el carrito funcione, pues eventualmente hacer algo que se pueda volver un producto que se pueda vender. Ese yo creo que sería el trabajo de ustedes. Realmente el trabajo mío es apoyarlos para que ustedes puedan desarrollar esos proyectos. Entonces, desde el punto de vista comercial, pues hay aplicaciones actualmente industriales de ese tema. Yo creo que dentro de muy poco, y esto ya existe hace rato en el computador, en donde yo podía tener unos sistemas de visualización de plantas industriales en mi casa, por internet. Pues qué tal si yo puedo ver toda esa información desde el celular, desde el Android. Entonces, si estoy, los que han entrado a una planta industrial, pues saben que esto es algo gigante, y si hay una válvula que se dispara por allá en X punto, y yo estoy en Y, y lo que necesito hacer es ponerle allá un clic, pues, ¿por qué no lo hago desde un dispositivo móvil? Entonces, esto realmente va más allá de hacer el hola mundo, y de hacer que el robotcito funcione. Sino que va a realmente controlar este tipo de dispositivos en la realidad, y en, no sólo para aplicaciones de juguete que llamamos, para aprender, sino que, pues, en aplicaciones industriales, y realmente donde, pues, puede haber dinero para que ese tipo de aplicaciones funcionen. Y, como les decía, en el futuro, en el internet, las cosas, esto va muy rápido. Yo creo que, no sé, cinco años vamos a tener muchas cosas de esas. Vamos a tener la lavadora conectada a internet, la licuadora, ya hay muchas, ya tenemos el televisor, ¿no? El televisor ya está listo, está chuleado de la lista. Pero, más adelante vamos a tener muchas cosas. Eventualmente, pues, podemos tener la olleta, como les decía, ¿no? Bueno, pues, eso es una idea de, me dan los créditos, por lo menos, cuando se vuelvan millonarios con la olleta conectada a internet. Vamos a ver otro video. Antes de ver la aplicación que tenemos acá. Sobre el tema este, mientras carga el video sobre el tema del internet, las cosas, pues, una de las cosas que se quieren volver conectadas totalmente es las ciudades, ¿no? Entonces, hay un concepto ahora que se llama las Smart Cities, en donde queremos que toda la ciudad nos empiece a enviar información, que es muy importante desde todo punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ¿quién vive en Bogotá? ¿Algunos? Cuando uno pasaba, o no sé si aún, pero al frente del Coliseo del Campín, hay una estación allí del Ministerio de Ambiente, creo que está midiendo la calidad del aire. Si es un carro, incluso le tienen un guarda allí todo el tiempo, porque seguramente es un equipo muy costoso y valioso. Pues, bueno, en este tema de las Smart Cities, uno de los objetivos, pues, es tener dentro de la ciudad muchos dispositivos, muchos más económicos, que estén capturando esa información, como las partículas por millón de dióxido de carbono en el aire, como la temperatura, ¿sí? Poder analizar qué tanto está cambiando la temperatura, como la humedad, ¿sí? Pero claro, si tenemos una estación de estas que vale millones de pesos, pues, imposible, ¿no? Pero si tenemos muchos dispositivos pequeños en la ciudad que puedan estar intercambiando información, bueno, ahí ya tenemos un paso. Pero luego la pregunta es, ¿y esa información? ¿Para qué? Pues, la idea es que esa información no solo debe permanecer, pues, allí en el gobierno, en este caso, además, si es del gobierno, es de todos, sino que esta información yo puedo entrar, ¿no? Ah, ¿será que es como el chiste este que la mamá le decía, ¿por qué no va y mira si está lloviendo en la esquina, no? ¿Usted se acuerda? Cuando ustedes estaban molestando mucho, seguro se los decían. Pues, bueno, usted saca el celular y mira si está lloviendo en la esquina. ¿Sí? Muy fácil. Sí. Entonces, eso pueden ser otras aplicaciones que en esto se está trabajando bastante. Los que estén más interesados les puedo dar otra información posteriormente. Y para terminar voy a mostrarles acá el ejemplo que tengo ya. Esto, lo que han hecho los otros lo pueden mirar en internet los que tengan interés sin problema. Lo que he hecho yo, pues, les decía que es el Hola Mundo aquí que les voy a mostrar. Sin embargo, el Hola Mundo siempre es con un LED, ¿no? Como prendo el LED y ya sé programado en Android. Yo quise hacer un LED un poco especial, que es un LED RGB. Ah, pero un LED RGB es muy fácil porque son tres LEDs. Bueno, sí, pero quise hacer otro LED mucho más especial, que es un LED que tiene un sistema de comunicación SPI. Ah, eso ya parece que dice algo, ¿no? Entonces, eso está bien. Voy a mostrarles acá cómo funciona. Bueno, vamos a ver. Entonces, no sé si aquí puedan ver. Básicamente lo que hay son tres sliders en una aplicación de Android, ¿sí? Tres barras que se mueven y pues ahí hay un LED, ¿no? Entonces, lo que hay en Android es solo una actividad que tiene tres barritas ahí que están en celular. Y con esas tres barritas, pues, yo puedo controlar ese LED que es toda una aplicación de universidad, ¿no? Con los cablecitos, por eso está así y todo. Funciona como 10 segundos y luego no. Esperemos que ahí funcione, ¿no? Entonces, ahí está rojo, pero yo puedo cambiar la intensidad de cada uno de esos colores con... Con esto, ¿no? Aquí podría cambiar el rojo, el verde, el azul, ¿sí? O puedo hacer la combinación de los tres. Si prendo los tres, me va a salir blanco. O, ¿sí? Entonces, pues, eso es solo un ejemplo y es mi aporte por el momento. Pero seguramente hay que azul... Ustedes ven todo lo mismo, ¿no? Está cambiando los colores, seguro. Igual si quieren lo pueden mirar acá, ahora. Y esto es un ejemplo, ¿no? Y este ejemplo lo quise hacer así por lo que les decía. Este LED que está allí no es tan sencillo como prender un LED, sino que es un sistema de comunicación. Y para hacerlo, es similar al I2C, se llama SPI. Para hacerlo, no tuve que programar la placa absolutamente para nada. Sí, simplemente ya con estas librerías, pues, están las librerías incluso desarrolladas para sistemas de comunicación serial y Bluetooth y, pues, SPI, cuadrados, etcétera. Y, bueno, creo que ahí vamos bien con el tiempo. 40 minutos de la charla. Ahora vamos a tener una sesión de preguntas. Espero que tengan muchas. Y luego, si nos queda tiempo, pues, los que quieran acercarse acá. Igual los otros amigos del SENA nos pueden explicar su aplicación, que también está muy buena. Y que, pues, es aún mejor que las mías, ¿no? Porque no usa tantos accesos directos. Ellos tienen microcontrolador allí totalmente desarrollado. Entonces, es mucho, pues, bastante trabajo que está muy buena, que la pueden mirar. No sé, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Pues, al respecto del Arduino o el Yoyo, ¿maneja algún módulo Wi-Fi para conexión? Y lo otro es, ¿qué tan complejo es? No conozco nada de programación para Android. ¿Y qué tan complejo es para una persona o empírica o que quiere empezar conocer ese lenguaje? Bueno, sobre la primera pregunta, no. Este no tiene comunicaciones Wi-Fi. Sí hay unos módulos externos. O sea, todo esto se puede comunicar con todo. Digamos que, por ejemplo, este que está acá, ahí en la foto, esto es un módulo de Ethernet. Entonces, yo puedo comunicarme por Ethernet. Asimismo, hay uno para Wi-Fi que funciona para Arduino. No sé si para Yoyo, pero seguramente sí. Sí, porque todo esto funciona con estos sistemas de comunicación SPI o I4AOC. Para eso es que sirven, para interconectar. Digamos que el I4AOC y el SPI son sistemas de comunicación para interconectar microcontroladores. Para que se comuniquen. Entonces, probablemente sí. Sobre la siguiente pregunta, pues, es muy buena. Hace una semana, yo solo sabía que tenía que dar una charla acerca de Android y Arduino. Bueno, y realmente esto lo hice. No lo descargué de internet, que también lo hubiera podido hacer. Sin problema, porque ya los demo están. Pero esto realmente lo hice. Un momento. Un momento. Sí, como les decía, hace una semana no sabía nada de esto, ¿no? Entonces, digamos que está el hola mundo del Android, que está acá, Hello World. Básicamente, si tú has programado en otro tipo de lenguajes, como por ejemplo en SEO, en .NET, o este tipo de cosas. Lo básico. Aquí no se llaman formularios, sino se llaman actividades. Eso me di cuenta. El nombre de actividades, pues, lo tienen así. Sí, en Java todo es un poco más complejo que en .NET. .NET es muy fácil, realmente desde mi escasa experiencia. Pero, pues, acá hay muchos archivos de configuración XML, que realmente no son difíciles. Pero sí hay muchas cosas que tengo que hacer allí manualmente. ¿Sí? Y desde un punto de vista positivo, pues, digamos que esto de que sea un poco más complejo, que tenga que configurar más cosas por código, hace también que pueda controlar mucho más cómo van a salir. Por ejemplo, dentro de una actividad, cuando creo los layouts, que son cómo organizo los cuadros, si organizo los botones y todo esto, pues, como que tengo que hacerlo un poquito por código, aunque lo puedas configurar ahí en un menú, pues, hace que pueda tener mayor control sobre eso. ¿Sí? Entonces, para entrar un poquito más en detalle ahí, acá, bueno, acá está la parte gráfica de la aplicación que yo hice ahí en Android, ¿no? Entonces, como les decía, esto se llama una actividad y, pues, está un cuadro de texto, etc. Todo esto tiene un código en XML, que es quien lo define. ¿Sí? Todo entonces, toda la información esta es igual en .NET, solo que uno nunca llega por allá. Pero ahí está todo el código, ¿sí? Que básicamente es XML, contenedores uno dentro del otro y propiedades que yo le asigno a esos objetos. Como esas propiedades son el tamaño, el texto que va a ir dentro, cómo se va a alinear un objeto con respecto a otro, etc. Y luego, acá mismo también configuro los eventos. Cuando me haga clic, que haga una cosa, cuando cambie. Y luego, pues, tengo... Tengo acá... Tengo acá, pues, una clase, ¿no? Entonces, si ustedes, lo mismo, si han programado en .NET o C++, pues, acá hay clases, todos son objetos. Y esas clases tienen propiedades y métodos, que acá no se llaman así realmente, porque estos nombres se los cambian de lenguaje a lenguaje. Pero para mí siempre seguirían siendo propiedades y métodos. Los métodos son las funciones y las propiedades son las propiedades de cada uno del objeto, ¿no? El color que le puedo cambiar, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Los atributos los llaman otros lenguajes, exactamente. Sí, yo aprendí esto como en Basic, entonces los sigo llamando así. Pero como conclusión, si uno tiene unos buenos conocimientos de otro lenguaje, pues, no se va a ver experto en el desarrollo de estas cosas. Pero yo diría que va a poder hacer algo y va a poderlo entender. Sí, desde que sepa que es un objeto, que el objeto tiene atributos y métodos, y pues, que empiezo a llamarlo, si tengo que crear las clases y esto, yo creo que no es tan complejo. Ahora, con lo que les decía también al principio, con esta forma, yo solo tengo que programar una cosa. Bueno, igual, si ustedes quieren programar un Arduino, un microcontrolador actualmente, pues, el que quiera hacerlo en Assembler es buenísimo y es alguien que le gusta sufrir bastante, ¿no? Entonces, debe ser alguien que, de estos que les gusta ir a las montañas y aguantar hambre y todo eso. Bueno, yo soy uno de esos, pero bueno. Hay otras formas más rápidas de hacerlo, ¿no? Entonces, incluso si uno va a programar, puede hacerlo en un diagrama de flujo, que es mucho más rápido. Entonces, pues, eso responde la pregunta, espero. No sé si hay otra pregunta. Bueno, aquí, si tengo que hablar. Usted nos hablaba sobre algunos emuladores, por aquello de costos. ¿Nos podría regalar algunos nombres de esos emuladores, pues, para empezar a trabajar en eso? Porque tengo entendido que las placas Arduino son un poco costosas, entonces. Bueno, con respecto a, digamos que el emulador aquí que yo hablaba, pero ya vamos a hablar del otro, es el del Android, ¿no? Entonces, yo cuando descargo esto, por acá hay alguna opción, dice. Bueno, ya me acordé. Cuando yo descargo todo el Android ADK, el Developer Tools está... Viene con esto que se llama el SDK Manager. Y aquí en el SDK Manager lo que yo hago es descargar todas las... Como todas las versiones que tengo, si quiero desarrollar una aplicación para la versión 4.algo de Android, pues, es diferente que si la quiero desarrollar para la 2.2. Pero normalmente son muy compatibles entre sí. Por ejemplo, el teléfono que yo tengo ahí, que es un Galaxy Mini, tiene la 2.3 y funciona perfecto. Y ahora, esos emuladores de Android, pues, por acá hay una opción donde se descargan, que ahora no la encuentro, pero... Pero lo he visto. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, con Android para desarrollar aplicaciones. Si uno no tiene un Android, no tiene problema porque hay un emulador que se puede... Bueno, como les digo, llevo una semana con esto, no es de... Ah, aquí lo encontré, creo. Seguramente alguien de público lo sabe, no me quiere decir. Ahí dice, ¿no? Android Virtual Device Manager, que son los dispositivos virtuales. Entonces, yo puedo desarrollar la aplicación, instalarme ahí, no sé, un Galaxy S3, así, súper guau. Y lo puedo correr ahí en el computador sin problema. ¿Listos? Ahora, sobre el tema de Arduino, pues, específicamente, sí había un emulador, pero no es software libre. Entonces, y luego lo bloquearon, no se puede descargar ahora. Pero yo diría que es programado en cualquier cosa, ¿sí? O sea, realmente lo que se necesita son conocimientos de programación en Java. Si tú arrancas acá en Android y empiezas a desarrollar una aplicación realmente compleja para Android, luego, si coges un Arduino, ya cuando puedas tenerlo, va a ser muy rápido, porque es programación en Java y es incluso mucho más sencilla. Es entender que hay dos funciones principales que se llaman setup y loop, y básicamente eso. Que en setup configuro cosas y en loop es un microcontrolador, siempre está ejecutándose constantemente. Entonces, eso es todo. ¿Sí? Lo que les decía, yo creo que... No a nivel así muy experto, pero para hacer cosas básicas con unas nociones de programación, uno cambia de lenguaje a lenguaje, se lee un libro de dos horas y ya. Esa ha sido mi experiencia realmente hasta el momento. ¿Listos? ¿Había una pregunta por acá? En la presentación nos mostraba la tarjeta Mega ADK. ¿Es posible trabajar con, modificar el ADK para trabajar con un Arduino Uno o con un Ethernet Shile o cualquier otra tarjeta de esas? Bueno, esa es una buena pregunta y la respuesta es que no sé, pero, claro, hay muchas cosas que ignoro, por eso me toca seguir aprendiendo mucho. Pero yo diría una cosa, el ADK como tal y toda esta librería son abiertas, ¿no? O sea, yo descargo el código sin problema. Y tengo otras formas más fáciles de hacerlo, porque si yo ya pongo un USB Host Shield encima de un Arduino, pues ya el USB Host Shield ya viene con todo el protocolo para que me lo reconozca como un dispositivo USB. Entonces, cuando yo me conecto al Android, es casi lo mismo que si tuviera un teclado, ¿sí? O si tuviera un mouse, pero ahora tengo un dispositivo que tiene entradas y salidas. ¿Listo? Solo que listo, ahí vamos en el tema en que hay que programarlos ambos. Ahora, si yo quisiera ponerle la librería, lo único que se me ocurre es que, por temas de memoria o algo así, no aguanta. ¿Sí? Porque el ADMega 2560, que es el que tiene un Arduino Mega, tiene mucha más memoria y muchos más recursos que un ADMega 328, que es el que tiene un Arduino Uno. Entonces, pues decir que no se puede no estaría seguro, pero yo diría que sí hay muchas opciones. Solo que ya teniendo el Arduino con el USB Host Shield este, pues ya puedo hacer lo mismo sin necesidad de hacer eso. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Muy buenos días. Muy interesante tu charla. Realmente es algo que me motiva mucho, puesto que yo he trabajado con robótica Arduino y soy programador Android y Java y eso es algo genial. La pregunta es, ¿qué tan difícil puede ser controlar bípedos, robots mucho más estructurados que esos que son como más simples por medio de esta programación? ¿Es mucho más complejo o es realmente la misma metodología? Bueno, entonces sobre la pregunta, claro, es más complejo porque temas de estabilidad y cosas así es más difícil. Pero yo diría que esos son más temas mecánicos y de control. Los que digamos sepan de temas de control automático, PIDs y todas esas cosas, es más temas de esos. Desde el punto de vista de controlar los dispositivos aquí dentro del computador o de programarlos es lo mismo. Yo no le vería diferencia a tener un botón que le diga a un robot con ruedas que se vaya hacia adelante o a tener un botón que le diga a un robot con piernas que se mueva hacia adelante. Entonces desde el punto de vista de acá no hay diferencia. Lo que hay diferencia es desde el punto de vista del control de estabilidad y básicamente el control de estabilidad de los dos elementos que son totalmente diferentes. Uno es un sistema estático, no tiene pierde que se caiga y el otro es un sistema dinámico. Entonces es más un tema mecánico y de control. Digamos que ahí ya nos salimos un poco de que desarrolle la aplicación porque el Android no le va a controlar el robot para que se quede parado. Sino ya es el sistema de control que le pongas el acelerómetro, el giroscopio, todos los dispositivos que sirvan para poder medir la posición con respecto a la tierra, las posiciones inerciales y poder controlarlo. Entonces sí, eso diría yo para esa pregunta. La pregunta es si yo quisiera utilizar otra de las utilidades que tienen los móviles Android, como digamos el giroscopio. ¿Todo está dentro de las mismas librerías o hay que utilizar algo especial o otro tipo de interfaz? Muy bien, esa está buenísima. Yo cuando quise empezar a desarrollar algo para el móvil fue en BlackBerry y me encontré así con una pared de ladrillos porque tenía que registrarme. Tenía que tener un código, luego me lo enviaban, luego, bueno, eso es una locura, que no hice nada realmente. Ahora, con esto, nada. Tú tienes un teléfono y todo el código es tuyo y descargas librerías. Yo ya he descargado ejemplos con todo el código allí para tomar la información del acelerómetro que tiene. E incluso para tomar la información del GPS. O sea, que todos los sensores que están dentro del móvil yo los puedo tomar sin necesidad de hacer nada extraño. Como lo mismo que acabé de hacer ahí, ya está en la librería, simplemente le hago un import ahí cuando arranco a programar en Java que importo las librerías, pues importo la que tiene que ver con el acelerómetro y tomo la información del acelerómetro. Hola. Pues realmente yo no programo pues ni en Java ni en Arduino mucho menos, pero se me ocurre una pregunta. Si, digamos, yo quisiera empezar en este mundo pues de la programación en esto y, por ejemplo, lo que tuviste de la olleta, usted está hablando ahorita de comunicación por Bluetooth, comunicación serial, pero, digamos, Arduino tiene la posibilidad o un módulo, digamos, de mandar mensajes de texto y que reciba los mensajes de texto desde una aplicación. O sea, se puede trabajar así. Bueno, muy buena la pregunta. Entonces, acá tenemos esto. Esto es un escudo de nuevo, ¿no? Un shield. Entonces, eso de nuevo se lo pongo al Arduino. Lo que les decía ahora, este tema del modelo de desarrollo de hardware y software en el método Bazar, es que como todo está abierto, pues hay muchas personas que, digamos, tienen esas necesidades y desarrollaron esta placa. Esa placa yo se la monto ahí encima y le pongo una SIM card acá. Por aquí le pongo una SIM card. Y mañana van a ver funcionando eso. Tenemos una aplicación en donde yo hago una llamada a un número y este pues va y prende algo. Y es una cuestión de copiar y pegar de internet realmente. No es para nada difícil. Esto es que, bueno, con un compañero trae esas cosas. Igual él va a estar haciendo una charla en donde toca esos temas, que es una charla de comunicaciones, que es el viernes en la tarde. Y él va a estar hablando más en profundidad de temas de comunicación y específicamente de esta placa y de XB y de Bluetooth, ya en detalle. Pero sí, es realmente fácil. Con esto se hace sin problema. Lo que les decía, esto se puede hacer de forma difícil o de forma fácil. La forma fácil es que voy y compro estos cargos de código de internet y me funciona. Para los que no son tan expertos en estos temas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenos días. La pregunta es, ¿qué dispositivos de entrada como sensores de movimiento o temperatura conoce que sean hardware abierto y compatibles con los PIC que mencionó? ¿Y dónde se puede adquirir este tipo de hardware? Bueno, desde, claro, sensores, hay de todo. Hay sensores muy básicos de temperatura, como un LM35 que vale como 2.500 pesos, que se compra en cualquier tienda electrónica. O hay cosas mucho más complejas, que tienen sistemas de comunicación y que integran otros dispositivos allí, como otras medidas de humedad o cosas así. Ahora, yo no sé, es difícil definir el hardware abierto en ese punto de vista, porque un sensor tú así lo compras y en la hoja de especificaciones hay un circuito electrónico allí que nadie entiende, transistores, resistencias, diodos, que hacen que eso funcione. Desde ese punto de vista tú podrías armar uno mismo, pero es buenísimo. Entonces, esos elementos que yo sepa tan básicos no se enmarcan dentro del tema del hardware abierto, porque es más un componente, es como una resistencia. Una resistencia podría ser de hardware abierto, sino que yo coja un poco de carbono y lo una y me hago una resistencia, o una bobina, pues cojo un alambre y me hago una bobina de tantos henrios. Entonces, eso sí es totalmente abierto porque es básico. Sí, ya la última pregunta. Entonces, pues, eso diría yo, ¿no? Ahora, sensores hay de todo tipo. Hay una pequeña tema comercial. Nosotros, tderobotica.co que está ahí, pues somos una empresa que trabajamos en estos temas de hardware en varios esquemas. Uno de esas como misión que tenemos allí, inspirar, enseñar, compartir, ayudar, es básicamente porque no solo somos como la tienda electrónica de la novena, yo vivo en Bogotá, sino que queremos ir más allá. Entonces, en el sitio web nuestro, aparte de que encuentran productos, pues también encuentran tutoriales y encuentran videos. Ya tenemos 50 y la idea es seguir haciendo muchos más de estos temas. Lo que nosotros queremos ponerlo a ustedes es el Hola Mundo. De ahí para adelante, háganle. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Hola Mundo, si los montamos ahí en internet. ¿Listo? Muchas gracias. 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 Gracias.